En este videotutorial vamos a ver cómo abrir Dreamweaver y algunos documentos. Podemos abrir Dreamweaver como cualquier aplicación de Windows, utilizando el acceso directo del escritorio o desde el menú Inicio. Esta es la pantalla de bienvenida. Desde aquí podemos por ejemplo crear una nueva página HTML. Y así obtenemos un nuevo documento listo para comenzar a trabajar. Veamos ahora cómo abrir un documento ya existente. Vamos al menú Archivo y pulsamos sobre el comando Abrir. Seleccionamos el archivo en cuestión y pulsamos el botón Abrir. Ahora ya podemos editar el documento. Observa que ha aparecido un asterisco junto al nombre del documento. El asterisco nos indica que hay cambios sin guardar. Vamos a guardarlo a través del menú Archivo. Lo haremos utilizando el comando Guardar. Para cerrar una de las páginas abiertas no tenemos más que pulsar sobre el aspa que se encuentra en su pestaña de documento. Y para cerrar el programa utilizamos el botón Cerrar de la ventana de la aplicación. Hemos visto cómo abrir y cerrar Dreamweba y cómo abrir y cerrar un documento, cómo crear un nuevo documento y y cómo guardarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!